¿Qué es el Día Internacional del Yoga? Bueno, esto inicia, este Día Internacional del Yoga, inicia en la India en el año 2011. Hubo una importante reunión de maestros muy destacados de India en una ciudad que se llama Bengaluru y allí vimos que sería realmente hermoso poder compartir en todo el planeta esta energía del yoga. Y entonces se tomó el día 21 de junio, por ser en el hemisferio norte, el día más largo donde hay más luz, ya que yoga está totalmente relacionado con la idea de la conciencia, de la capacidad de ver, y este ver es posible cuando hay luz. Entonces, en base a esto se tomó este día 21 de junio para festejar el Día del Yoga. Hace muy poquito el primer ministro indio ha tomado esta idea y la ha presentado en la ONU y estamos realmente muy contentos, muy complacidos de que la mayor parte de los países integrantes de la ONU han votado favorablemente para finalmente proponer este día como el Día Mundial, el Día Internacional del Yoga. Esta es una disciplina que por lo menos nuestra tradición la considera desde la mujer, ¿no? Que es la que permite como el movimiento, permite lo que es el avance de alguna forma. Y si uno observa con detalle y con cuidado, por más que a veces uno ve siempre a los hombres como si fueran estos yoguis, ¿no? Siempre al lado de ellos hay una mujer que los alienta, los impulsa, hace que avance y se adapte a través de los siglos, porque es una disciplina muy milenaria. Sí, así es. Como nos decías, así como esta milenaria ciencia del yoga ha modificado, afectado nuestras vidas, nuestra conciencia, nuestra capacidad de ver las cosas, de la misma manera yo creo que las prácticas de los occidentales, la forma de entender y de ver el yoga de occidente, también incluso ha modificado algo en la propia India. Y hoy en día yo creo que ya no podemos hablar exclusivamente de un yoga de la India, sino que el yoga ya es un patrimonio del mundo, de la humanidad. Y yo creo que es casi imposible en este momento mirar una película, hablar de algo, sin en realidad involucrar algún término, alguna palabra o ver algo en relación a la práctica del yoga. Es una práctica que con el tiempo se ha ido posicionando en base a su efectividad, en base a que la gente ha podido comprobar sus beneficios. Esto es lo que ha hecho realmente creíble al yoga aquí en Occidente y que cada vez haya más gente practicándolo. Nosotros a veces hasta nos sorprendemos de la dinámica, de la cantidad de gente que está practicando yoga en este momento. Y en ese sentido, Argentina, en Latinoamérica, es un país líder. Y yo creo, quizás mucha gente no lo sabe, pero nosotros que nos toca viajar por todo el país y recorrer, también entendemos que Río Cuarto es una ciudad líder en este sentido. En este momento, en muchísimas escuelas, instituciones penitenciarias, todo tipo de empresas, ¿está bien? En India, concretamente, ahora ha salido una ley en donde prácticamente en todas las escuelas obligatoriamente se tiene que practicar yoga. Han notado los avances de los niños al hacer estas prácticas. Y bueno, esto hoy en día en India creo que todas las escuelas están practicando yoga. Y bueno, aquí se va incorporando esto que es tan saludable y que tiene sus resultados inmediatos y visibles, muy, muy concretos. Vamos a estar como, de alguna manera, entusiasmando a la comunidad a que se acerque a participar de un montón de pequeños eventos, conferencias, talleres, que vamos a ir comenzando a dar a partir del 9 de junio, tratando de acercarnos a la fecha con un mayor entusiasmo. Así que los invitamos a todos a tratar de conocer esta grilla de actividades que va a estar brindando distintas instituciones y, de alguna manera, que se acerquen a conocer esta ciencia que para nosotros es maravillosa. ¡Gracias! ¡Gracias!